Entonces, ecuaciones en los números naturales. Una ecuación es una igualdad. ¿Qué significa que sea una igualdad? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Quién me dice? Una ecuación es una igualdad. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que ser igual? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber o tiene que tener un más, ¿cierto? Básicamente eso significa que sea una igualdad. ¿Qué tiene que? ¿Es una igualdad? ¿Es una igualdad? En la que es una igualdad, por ende, es una ecuación, es una igualdad, por ende, por esta razón, debe tener un igual. ¿Qué ven? Debe tener. Alguien tiene el micrófono encendido y creo que están escuchando un video. Debe tener un igual. Noticias, Leuride. Ya, ya, ya. Debe tener un igual. Debe tener un igual. ¿Listo? Entonces, una ecuación es una igualdad que debe tener un igual. También una de las características de una ecuación o el concepto de una ecuación es que en la que se desconoce uno de los términos. En la que se desconoce uno de los términos. O sea, que una ecuación se desconoce, se desconoce, o sea, no conocemos, se desconoce uno de los términos. Y a eso nosotros le llamamos incógnita. A eso, cuando se desconoce uno de los términos, se le llama, se le llama incógnita. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo coloco x más 5 más 4 igual a 8. En este caso. ¿Qué operación matemática vemos que estamos realizando ahí? Les voy a explicar de manera lógica cómo funciona esto. ¿Qué operación matemática creen que estamos haciendo en el lado izquierdo? ¿Qué operación? ¿Una suma, una resta, una multiplicación, una división? Una suma. Una suma, muy bien, una suma. Y él igual me dice que esa suma, como resultado, debe ser 8. ¿Ustedes me pueden decir, por favor, qué le falta a ese 4 sumado para que me dé 8? 4. 4, muy bien. O sea, si yo pongo 4 más 4, eso es igual a 8, ¿cierto? Eso es igual a 8. ¿Cierto que sí? O sea que, por favor, me dicen cuál es el valor de la incógnita, ¿cuánto vale ese valor que yo no conozco? ¿Cuánto vale ese valor que yo no conozco? ¿Qué valor tiene? 4. 4, muy bien. Ese valor tiene 4. Entonces, básicamente, es eso lo que nosotros vamos a hacer. Esto es una ecuación en donde nosotros hallamos un valor desconocido, pero aquí lo sacamos de manera mental. En ecuaciones, como el método que yo les voy a enseñar, lo vamos a hacer mediante procesos matemáticos. Esto que hicimos en este ejemplo, lo sacamos de forma mental, porque yo les expliqué a ustedes, les pregunté, ¿qué le hace falta a 4 para hacer 8 sumado? Ustedes me dijeron 4. Ustedes me dijeron 4 y tienen toda la razón, son unos niños muy prilos, me dijeron 4. Pero eso lo hicimos de manera mental. Ahora vamos a definir cómo se hacen ecuaciones de manera analítica, o sea, con procesos matemáticos. No mentalmente, ¿qué le hace falta a esto para hacer esto? No, de manera, básicamente con procesos matemáticos. Lo vamos a hacer. Pero antes de hacer con procesos matemáticos, porfa, copian esto, y yo voy a listar lo que necesito para que ustedes sepan hacerlo con procesos matemáticos. Ya, profe. ¿Listo? Con procesos matemáticos, ¿listo? Hola, profe. Hola, Kevin, ¿cómo está? ¿Listo? Entonces, acá vamos a colocar operaciones. Operaciones. Esperen, a ver, ¿quién es? Eh, profe. Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias! Y división. Y división. Listo. Cuando ustedes van a tener la necesidad de pasar al otro lado del igual, ustedes van a pasar con algo que se llama operación inversa o operación contraria. Entonces, cuando ustedes pasan al otro lado del igual, como si estuvieran saltando el charco, pasan con operación contraria. Entonces, si estamos hablando de operación contraria, ¿Cuál es la operación contraria a la suma? ¿Cuál es la operación inversa a la suma? La resta. La resta. Tienes toda la razón. La resta. Muy bien. ¿Cuál es la operación contraria a la resta? La suma. La suma. Tienes toda la razón. La suma. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. La división. Muy bien. Y la operación contraria a la división. Multiplicación. Multiplicación. Tienes toda la razón, señorita. Multiplicación. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes tienen la necesidad de pasar al otro lado del igual, Ustedes van a pasar con operación inversa. La operación inversa de la suma. Espere, lo voy a colocar bien bonito. Por otro color, por favor, le bajan el micrófono, que están hablando los familiares. La operación inversa. La operación inversa de la suma. Ay, doblé. La suma. La suma es la resta. La operación inversa de la suma es la resta. Lo voy a colocar súper clarito. La operación inversa de la suma es la resta. La operación inversa de la resta es la suma. ¿Cierto? Acá la suma. La operación inversa de la multiplicación es la división. Y la operación inversa de la división es la multiplicación. Entonces, esas son las operaciones inversas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahorita les voy a hacer un ejemplo en donde ustedes tienen la necesidad de pasar al otro lado. Y entonces, cuando tengan la necesidad de pasarla al otro lado, Ustedes van a pasar con operación contraria. Si está sumando en el lado izquierdo, en el lado derecho, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Y si está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? Copian hasta ahí, por favor. No entendí, profe. Ya ahorita te aclaro más con las ecuaciones. Profesor, ¿sabes qué le falta en los videos? No, profe. Si me aclara con ecuaciones menos, voy a entender. Un abrazo común sí. Para Luisa. Luisa, ¿qué operación matemática está haciendo el 3? Aquí, lo voy a colocar así. Sin el más. Sí, está. No, ¿qué operación matemática está haciendo el 3? Adelante, ¿qué tiene? Una... No, 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 espérate, espérate, que no lo acomode bien. ¿Qué operación matemática, perdón, está haciendo el 10? No lo puse bien, no lo pensé bien el número. Adelante del 10, ¿qué hay? Una resta. Adelante del 10, ¿qué hay? Un 5. No, adelante. Un menos. Adelante, no, eso es atrás. Un menos. Adelante del 10, ¿qué hay? Un menos. ¿Qué operación matemática está haciendo? No hay nada, muy bien, muy bien, no hay nada, no hay nada, el 10, no hay nada, y cuando no hay nada, significa un más o un menos, en matemáticas. Un más. Un más. El 10. Cuando no hay nada. El 10 significa que tiene un más. Es una multiplicación, cuando no hay nada, no hay una multiplicación. No, 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 pero no, cuando no hay nada, con un paréntesis seguido, es diferente. A el 10, ¿qué tiene adelante? A el 10 adelante tiene un más. El 5, ¿qué tiene adelante? Por favor, díganme. Nada. Un menos. No, el 5 sí tiene. Un menos. Un menos, un menos, un menos. A ver, a ver, repito, ¿qué hicimos acá? Adelante el 10 tiene un más, adelante el 5 hay un menos. ¿Hasta ahí bien? Porque sé que el 10 tiene más, porque no hay nada, y cuando no hay nada, es positivo. Yo te digo a ti, Luisa, porfa, pasa al otro lado después del igual, el 10. ¿Cómo pasaría? ¿Negativo o positivo si te digo que pases con operación contraria? ¿Cómo así, profe? ¿Sabes que el 10 es positivo? Positivo, profe, ¿no? Esperen, esperen, dejen de hablar tanto, por favor, déjenme explicar. Repito, déjenme explicar, me toca silenciarlos así todos de una vez, y el que aquí vaya a hablar, por favor, hablan. Pero entonces, por favor, hablen sobre la clase. Repito, ¿qué concluimos acá? Que el 10 adelante tiene un más, que el 5 adelante tiene un menos. Hasta ahí súper bien. ¿Cierto? Ahora. Sí, señora. Ahora, voy a querer pasar el 10 al otro lado del igual y pasa con operación contraria. En este caso, si el 10 está positivo, pasaría a operación contraria, o sea que el 10 pasaría a qué, a positivo o a negativo. A negativo, perdón. A negativo, a negativo, o sea que el 10 ya no sería más 10, sino sería menos. Menos 10. Menos 10, muy bien. Menos 10, menos 10. Menos 10. Menos 10, muy bien, menos 10. O sea que el 10 ya no sería más 10, sino menos 10. Sino menos 10. Si yo quisiera pasar el 5, si yo quisiera pasar el 5 con operación contraria. Más 5. Más 5. 5 más. Más 5. Muy bien. Más 5. Más 5. Una pregunta, otra pregunta, otra pregunta. Otra pregunta. Si yo quiero pasar, vamos a mirar esto. 10 dividido, el dividido, ¿por qué no me sale el dividido? Y mi chat. ¿Por qué no me sale el dividido? ¿Ahorita me preguntas a mí? Sí, ahorita te pregunto, niña. Espérame un segundo, me tocó hacerlo acá abajo porque ahí no me salió. Si yo salgo acá, divide 2. Listo. 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 No, pero esta vez sí me la puso difícil. Espere, ya vamos a mirar, ya vamos a mirar. Vamos a definir primero qué operación está haciendo. El 2 y el 10, ¿qué operación matemática están haciendo? El 2. Una multiplicación. El 2 y el 10 están haciendo una multiplicación, ¿cierto? El 2 está multiplicando. Tienes toda la razón. Profe, pero ¿el 2 primero o el 2 segundo? No, el 2 primero, ¿está multiplicando? Ah, bueno. 2 por 10. Y el 10 también está multiplicando. 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 El 2 segundo, ¿qué operación matemática está haciendo? División. 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 10 dividido 2. División. Muy bien. División. Listo. División. Ahora me van a decir, ¿qué operación, si yo los paso después del igual, qué operación matemática hace el primer 2? Pasa a la operación contraria. ¿A cuál? Una división. Multiplicación. Una división. El 2, el primer, a ver, el primer 2 pasa a dividir, porque si está multiplicando pasa a operación contraria, o sea que sería división. ¿Cierto? División. El 10 pasaría, ¿qué? ¿A dividir o a multiplicar? Multiplicar. Multiplicar. División. División porque está multiplicando. Pasa a dividir, o sea, pasaría a dividir. ¿Por qué? Porque pasa a operación contraria. Y el segundo 2, el segundo 2. A multiplicación. A multiplicación. A multiplicación. A multiplicación. ¿Entendido lo de la parte de operación contraria? Entendido la parte de operación contraria, lo que está sumando pasa a restar. Lo que está restando pasa a sumar. Lo que está multiplicando pasa a dividir, y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Ya entendido esa parte? Está multiplicándolo. Ya entendido esa parte, ahora sí vamos a ver la parte de ecuaciones. Listo, profe. Entendí, no sé cómo, pero entendí. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver la parte de ecuaciones. Listo. ¿Profe, tú envías las fotos al grupo? Sí, yo ahorita envío las fotos al grupo. No te preocupes, igual siempre yo les coloco video. Listo, entonces, ahora sí vamos a dar un ejemplo de ecuaciones. Entonces, eso básicamente es lo que deben tener básico, lo que deben saber básicamente. Entonces, vamos a revisar. Listo, 250 igual a 423 más m menos 350. Esto es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Primero que todo, esto sería la ecuación. ¿Quién me dice cuáles son las dos características de la ecuación? ¿Por qué es una ecuación? Según el concepto, primero que todo debe haber un qué. ¿O debe tener un qué? Un más. ¿Qué debe tener un igual, jóvenes? Ese es lo primero que debe tener. Y ahí está re grande el igual. Debe tener un igual. En la mitad de la ecuación hay un igual. Debe tener un igual. Acordémonos que esa es la principal característica de una ecuación. Debe tener un igual. La segunda característica. ¿Debe tener una qué? ¿Qué debe tener? Una letra. Una incógnita. Muy bien. Sí. Una letra que sería una incógnita. En este caso, lo dijiste con otras palabras, Quintero, pero debe tener una letra. ¿Quintero? Quintero, sí. Ahí está Quintero. Que sería una incógnita. Incógnita. En este caso, ¿me pueden decir cuál es la incógnita o cuál es la letra, como lo dijo Quintero? ¿Qué letra es? La M. La M. Muy bien, la M. O sea que esa sería la incógnita. ¿Listo? Muy bien. Esas son las características de la ecuación. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta ecuación? Hallar el valor de esa incógnita. Hallar el valor. Hallar el valor de esa incógnita. Ese es el valor de la incógnita que sería el valor de M. Ese es el propósito de la ecuación. Hallar el valor de la incógnita, o sea, hallar el valor de M. De M. Y para hallar el valor de M, utilizamos algo que se llama despejar. Despejar. Y ustedes me van a decir, profesora, ¿pero cómo así que despejar? Es lo que hicimos ahorita. Entonces, ya se van a dar cuenta que es básicamente lo mismo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos son las operaciones matemáticas que se puedan hacer de manera inmediata. Por favor, ¿me pueden indicar qué operación matemática en esta ecuación se puede hacer de manera inmediata? ¿Quién me dice, por favor? ¿En cuál procedencia? Espera, ya te dije. Se supone que tiene prioridad de derecha e izquierda, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones para ustedes que se podrían hacer de manera inmediata en esta ecuación? La voy a colocar por aparte. Suma la resta. ¿Cuál resta? ¿Quién me dice por ahí? La resta. ¿Quién me dice? La resta. ¿La resta de qué? La primera, la de 420 menos 250. Voy a hacer acá en la resta. Muy bien. ¿Cuánto me da la resta? Esa es la primera operación. 423. 423. Muy bien. ¿Qué son los zampilos? ¡Hala, me alegra! La incógnita menos 620. 420 menos... No, 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 no. Ya, es que chino zampilo. La primera resta es 420 menos 250. 420. ¿Cuánto me da eso? 423. 423. ¿Cuánto me da 420 menos 250? ¡Ah! No, 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 profesor. Perdón, me equivoco. 670. 670. No, es una resta, es una resta. 170. Eso es lo primero que hacemos ahí. Por eso, profe. Más M, menos 350. Listo. Listo, muy bien. ¿Quién me dice? La profe, hay que saber cuánto vale la M. Sí, cuánto vale la M. Ese es el propósito. ¿Cuánto vale la M? Por favor, me dicen, ¿qué operación sigue? Suma. Digo, resta. ¿Qué van a restar? 170 menos 423. ¿423? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿423 con qué? Con 350. Exactamente. Muy bien. Una resta. Uy, profe, yo pensé que estaba equivocada. Una resta. 423. Menos 350. 150. 150. 150. Y aquí colocamos más. Sí. ¿Cuánto me da eso? Profe, no sé. 130. ¿No? ¿Cómo va a dar 100? No. A 450, a 23, 73, ¿no? No, profe. Sí, 73. 73. Más M. Muy bien. Listo. Más M. No podría ser un poquito. Repito. ¿Qué hicimos acá? Vamos a hacer. El propósito siempre va a ser hallar esta M. ¿Cierto? Vamos a mirar qué operaciones. Hay operaciones que nosotros tenemos de manera inmediata, como esta. Esta operación. La resta. De manera inmediata la hago. ¿Cuál operación tengo de manera inmediata también? La otra resta. ¿Cuál otra resta? Ustedes me preguntarán. La resta de 433. 350. 350. Menos 350. Hago las dos restas. La primera resta me da 170. La segunda resta me da 73. Ahora sí, aplico lo de pasar al otro lado. El propósito siempre es hallar el valor de la incógnita. O sea, que el propósito siempre es que la letra, el propósito, el propósito siempre. ¿Cuál es el valor de la letra? Es hallar el valor de la letra. Y para hallar el valor de la letra. Tocó resolverlo todo. De la letra, no. Esa letra tiene que quedar solita, sin nada al pie. La letra tiene que quedar solita, solita, solita. Entonces, ustedes me van a decir que le estorba la letra. Que esté al pie. ¿El más? El más, sí, pues, pero no el más como tal. ¿Qué le estorba? El 73. Exactamente, por ahí lo dijeron. Por ahí lo dijeron. El 73. ¿Qué le estorba el M? Que está al pie de M. ¿Qué le estorba para que quede sola, la M? El 73. ¿Y me pueden decir qué operación matemática está haciendo el 73? Suma. Suma. O sea, que pasaría al pie del 170, pasaría sumando o pasaría restando. Sería restando. O sea, que no sería 170. Espera, espera, Luisa, espera. ¿Sería 170 menos? 73, porque pasaría al otro lado a restar. Y aquí nos quedaría así. Sería 97. ¿170 más? Sí, 97. ¿977? ¿977? Ustedes me van a preguntar. Ustedes me van a preguntar. Profesora, ¿esa M se queda así? O sea, la M queda con un más adelante. Acordémonos que cuando se coloca más o no se coloca más, igual indica que el número o el término es positivo. O sea, que quitamos el más porque sabemos que inmediatamente, dejándole el signo o quitándole el signo, sabemos que es positivo. O sea, que M va a ser igual a cuánto? La positiva, amigo. ¿M va a ser igual a cuánto? A 90. 97. Ahora, ¿cómo hacemos la comprobación? Pues muy sencillo. ¿Cómo vamos a hacer la comprobación? En donde está M, no vamos a colocar M, sino vamos a colocar el valor que hallamos. Que en este caso, ¿el valor cuál fue que hallamos? 97. 97. O sea, que en vez de colocar M en la ecuación original, vamos a colocar el 97, vamos a colocar el 97 para determinar si efectivamente es cierta la igualdad. Si no nos da igual en el lado izquierdo y en el lado derecho, significa que algo está mal. Está mal. Significa que algo hicimos mal. Entonces, aquí sería, en vez de colocar M, vamos a colocar 97. Sabemos que la primera resta entre 420 y 250 nos da 70, ¿cierto? Eso lo sabemos. Por favor, ¿cuánto me da la suma de 423 más 97, por favor? ¿De qué, profe? De 423 más 97, ¿cuánto me da? 500, eso da 500. 520, 520, profe. Menos 350. Por favor, me dicen cuánto me da 520 menos 350. 170. 170, ¿no? y ya les hago más ejemplos porque yo sé que al principio esto cuesta cogerlo un poco pero yo